Vamos a echarle huevos, pues total, total ¿Qué hay Creepies? Bienvenidos a otro juego de terror donde nos tenemos que preparar unos fideos a las 3 de la mañana ¿Y qué tiene de terror prepararse unos fideos a las 3 de la mañana? Pues que nos los tenemos que preparar nosotros solos y... No sé, pueden ocurrir muchas cosas Bueno, vamos a ver el video Ok, otra vez me desmayé, necesito algo para que comer Nos desmayamos, teníamos mucha hambre y como somos demasiado flojos No está nuestra mamá para que nos prepare la comida Y pues nos desmayamos, o sea, nos quedamos un fin de semana solos Nos desmayamos, tenemos que prepararnos nosotros mismos nuestros fideos Y eso es el terror A mí sí me gusta cocinar, pero pues no a toda la gente Pero hay veces que tenemos tanta flojera que... Es ridículo pararse a preparar sus fideos Ok, vámonos No sirven las tuberías, tenemos que bajar a arreglarlas Ok, vamos a bajarlas, vamos a bajarlas Vamos a bajar por las... Para arreglar la tubería y prepararnos nuestros noodles Vamos, vamos, vamos a bajar Ahí está Maldita tubería de una casa lujosa ¿Por qué no sirves? Ah, pero hay cinta La super cinta Toma Vámonos Vamos a prepararnos Oh, demonios Se tronó Se tronó el foco Y nosotros aquí abajo a oscuras ¿Y dónde están los focos? ¿Dónde se tronó el foco si no hay? Bueno Vámonos A preparar nuestro... Se escucha un ruido ¿Quién está? ¿Quién se metió? Oiga No puede estar aquí, señor Si quiere de mis fideos Tiene que esperar a que los prepare Ok Bueno Y las lámparas también aparecieron Misteriosamente Son esas lámparas mágicas Me encantan las lámparas mágicas Aparecen, desaparecen Vámonos Tenemos que prepararnos nuestros fideos Ricos fideos Que ya se me antojaron Bueno, ya Ok Aquí está Espero que ya ahora sí podamos Ya Vertimos de agua nuestra olla Ya la pusimos a hervir Vamos a ver la receta Necesito Ok Ya la pusimos a hervir Necesitamos fideos Haya salchichas y huevos No nos sirve Necesitamos fideos A ver aquí Ah Ay bueno Al menos no fue el indigente Tú no te muevas Tú no te muevas Te estoy viendo Te estoy viendo Te estoy viendo Eh Jejeje 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 Aquí están los noodles Vamos charlos Ya está Qué más necesitamos Para ¿Quién? Ah ching ¿Quién? ¿Quién? No me dejan comer Por eso me desmayo Porque no como Ok Vamos ¿Quién anda gritando? ¿Quién anda gritando Si estoy solo en casa? Ay Se va la luz Igual que aquí Aquí exactamente Donde estoy Creepy Se va la luz A cada rato Y eso es exasperante Porque no podemos grabar No podemos hacer Un stream normal ¿Quién está? ¿Hay alguien debajo De la cama? Si hay alguien debajo De la cama Salga de una vez Si ya parece Que voy a decir eso En la vida real Jejeje Jejeje Yo creo que gritaría Igual que la mona ¿Hay alguien debajo De la cama? Sí Sí Y como ven Somos un muchachón Nos quedamos solos En casa Nuestros padres se fueron Y nosotros Pues no sabemos O sea No sabemos hacer Unos fidelizos Vídeos Por eso nos desmayamos Porque tenemos Todo un fin de semana Muriéndonos de hambre Porque no están Yo abrí aquí ¿Verdad? Yo abrí aquí Ustedes son testigos Creepy Bueno Vamos ¿Qué vamos a hacer? Receta Ok Vamos a echarle huevos Pues total Total Quiero unos huevitos Van a ser uno Un rico ramen Como los De Naruto Extraño comer ramen Y ahora ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fregados a las 3 de la mañana? ¿Los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová Ahorita 3 de la mañana En verdad Son Aterradores Oigan Eso es allanamiento Voy a marcar a la policía Oficial Hay aquí unos testigos de Jehová Que me quieren Que me cambie su fe Y la verdad Tengo muchísima hambre Y me voy a desmayar de nuevo Por favor Haga algo señor Eso Vámonos ¿En qué nos quedamos? Ok Ya le echamos huevitos ¿Qué más? Salchich Ya le echamos Unos huevitos Y una salchicha Ok Necesitamos ya Y especias ¿Dónde están las especias? Ah Hay que moverle ¿Cómo estamos haciendo Eso sin moverle Creepis? Aquí están las especias Vamos a echarle especias Ah Que Va a estar bien rico No se les antoja De mis fideos ¿Y luego? Ya están Necesitamos un Un plato ¿Qué es esto? Aquí está ¿Lo vamos a lavar? No Claro que no Así me encanta Tiene más sabor Tiene más especias Un plato así ¿Por qué lo voy a lavar? Ok Ah Por fin Ya vamos a comer Después de tantas interrupciones Eh Pues pongámonos en la mesa ¿No? Ok No parece muy limpio O sea Me parece Limpio el plato Pero no me parece Muy limpia la mesa Vamos a cerrar aquí Para que no se nos Meta el muerto El indigente No ande ahí Este Cosas extrañas El poltergeist ¿Qué les dije? El poltergeist Vámonos Ya tengo hambre Estos ¿Cómo dan lata Los fantasmas Cuando uno tiene hambre? O sea Uy Espérame Voy a comer Ah Ah bueno Ah perdón 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 Pues es que no manches Yo es toda la tarde Dando lata Perdón Ya ahorita te espanto Cuando acabes Ok Vamos a ver si Comemos en nuestra cama No Esta no es nuestra cama Así que Es la cama de nuestros papás Vámonos Es Aquí es nuestro cuarto Vamos a comer rico Aquí Cerramos la puerta Revisamos que no esté El coco debajo De la cama Y a disfrutar De unos ricos Fideos Felicitaciones Hiciste tus fideos ¿Fue tan difícil? Pues no Señor desarrollador Y luego ¿Dónde está el terror De su juego? ¿Dónde está el terror De su juego? Bueno Creepins Yo creo que el terror Del juego Es prepararse Unos fideos Solo Porque me da flojera Y eso es aterrador Bueno Espero les haya gustado El video Dejan su like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video Yo soy su servidor Chris Y esto es Creepy Squad ¿Cómo la odiaba?